Muy feliz martes y estamos en esta séptima semana del Tiempo Ordinario. El Evangelio está tomado en San Marcos en el capítulo 9, versículo 30 al 37. Jesús atravesaba la Galilea junto con sus discípulos y no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba y les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado de mano a los hombres, lo matarán y tres días después de su muerte resucitarán. Pero los discípulos no comprendían esto y temían hacerle preguntas. Llegaron a Cafarnaún y una vez que estuvieron en la casa les preguntó, ¿de qué hablaban en el camino? Ellos callaban porque habían estado discutiendo sobre quién era el más grande. Entonces, sentándose, llamó a los dos y les dijo, el que quiera ser el primero debe hacerse el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando un niño, lo puso en medio de ellos y abrazándoles les decía, el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre me recibe a mí, y el que me recibe no es a mí a quien recibe, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Continuamos en esta semana retomando el tiempo ordinario, el tiempo del seguimiento de Jesús. Hoy día aparece nuevamente esta intervención de Jesús. Primero, el anuncio de la pasión, que para San Marcos es fundamental, porque va preparando a los discípulos al misterio justamente de la cruz. Pero los discípulos no acaban de entender. Esto es bastante común al escuchar el Evangelio de Marcos. A los discípulos les cuesta la comprensión del misterio de Jesucristo y sobre todo, todo lo que tiene que ver con esta imagen del siervo sufriente, de aquel que entrega su vida, y cómo los discípulos empiezan a discutir sobre otras temáticas. La pasión es algo que tendrán que aprender a vivir y sobre todo, a lo largo del Evangelio, iremos descubriendo cómo son instruidos por Jesús. Y en ese sentido, Jesús tiene que volver una y otra vez con los temas fundamentales. Y aquí, en torno a aquella discusión sobre quién era el más grande, Jesús insiste en que para el reino de los cielos, la grandeza consiste en la sencillez, consiste en el servicio y en la entrega. Así como Jesús es el servidor por excelencia, aquel que se entrega hasta dar la vida, así los discípulos tienen que aprender de él. En ese aspecto, creo que desde el Evangelio de hoy, podemos también nosotros preguntarnos cada uno, ¿cómo estoy sirviendo a los demás? ¿Cuál es el espíritu que me anima? Si actúo con sencillez de vida y al mismo tiempo, ¿cómo estoy dispuesto allí a atender y mirar al que me rodea? Creo que en esa perspectiva el Evangelio de hoy nos pone para que podamos también nosotros hacer vida en nuestra vida esto que nos va enseñando, que la pasión es parte también de nuestra vida y la pasión se comienza a vivir cuando servimos con interés, con dedicación y con alegría a aquellos que nos rodean. Que tengan un feliz día y el Señor les acompaña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!